Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Solo en las paredes Y el testigo de lo nuestro Escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Gracias en la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada más seriosa Másame con esa boquita Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te mando ya la ropa Y así desnudarte Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu malduma baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Si tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos por despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Uh, 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 uh Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Uh, 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 uh Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Uh, 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 uh Paloma baby Uh, 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 uh Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby